Hey, ¿puedes dejar de seguir a ella? ¿Ya? ¿A ella? Claro que sí, sencillo, ¿eh? Listo, dejar de seguir, fácil, no me afecta en nada a mí dejar de seguir a alguien, ¿sabes? Pero listo, oye, ¿tú podrías dejar de seguir a tu mejor amigo? Por favor, es que tú sabes que no, no me cae bien que lo sigas y así, ¿no? Ah, ya vas a empezar con lo mismo otra vez, ya te dije que no voy a dejar de seguir, eres mi mejor amigo, yo me llevo... Bueno, alto ahí, a ver, técnicamente los límites deberían aplicar para los dos, o sea, si vamos a construir una relación y vamos a poner límites, que sean mutuos. Si a ti te está molestando alguien, bueno, yo elimino a esa persona de mi vida y viceversa. Claro, en lo único que está un poquito dudoso es, claro, como que tu mejor amigo me causa inseguridades, o tu mejor amigo no me gusta cómo se tratan. Ahí es un poco delicado, ¿no? Entra todo el tema de la amistad entre el hombre y la mujer y demás, y cuánto tiempo llevan de amistad, y si alguna vez hubo intenciones, y si a él le tiro onda, y demás, etcétera, etcétera. Ahí es un poco delicado, yo creo que abro debate. Ahora, de todos modos, eliminar personas que son irrelevantes en la vida de la pareja, o sea, o personas que ni siquiera son amistades de las redes sociales, que andan tirando onda, o que andan orbitando ahí en la vuelta, o que pueden generar problemas, yo creo que es una buena señal en una relación, ¿no? Como que hay que proteger mucho la relación, y no dejar que personas que están por ahí en la vuelta pispiando invadan la relación, porque tarde o temprano, yo creo que es para problemas. Espero que ayude, va con amor, déjame saber qué opinas en los comentarios. ¡Gracias!